dice el gobierno, frecuencias habituales, ahora, ¿son las frecuencias habituales? Le vamos a preguntar a los pasajeros, ¿qué mejor que la persona que se toma micro para decirnos sí, Julián, la verdad que no he sentido el paro, o no, o sí hemos sentido el paro. Viste que siempre que lo ensayás sale mejor que cuando vas a la en vivo, estaba lleno de gente la parada, y ahora se han ido todos, pero bueno, la poca gente que queda va a charlar con nosotros, se empieza saludando como corresponde. Señor, los saludo primero, buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Te vas a laburar? Sí. Contame cómo te ha ido con el micro. Bien, normal. ¿Normal? Sí. ¿De dónde venís? De la favorita. ¿Pasó horario? Pasó horario, sí. ¿Y ahora te tomas otro micro y hasta ahora viene bien? Sí, hasta ahora viene bien. ¿Lo seguís en la aplicación o no? Sí, sí. ¿Y qué dice? Dice que viene a tiempo. Sí, sí, a tiempo. Que tenga un hermoso día, a ver. Bien, maestro, ¿todo bien? Señora, ¿le consulto bien con el micro? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Claro, en la previa me dicen, no, viene demorado, no, pero, viste que esto es así, a veces me lo hacen a propósito. Los saludos, señor. No me digas que no, el saludo no se le diga a nadie. Su nombre. Eduardo. Eduardo, querido, ¿bien con el micro? ¿Bien con el micro o bien atrasado? Viene atrasado, bien. Viene muy atrasado el micro, así que... ¿Y ahora estás esperando otro micro más? Estoy esperando otro micro para ya irme a trabajar. ¿Lo seguís en la aplicación del celular? ¿Lo pones en el celular para ver si viene o no? No, no, no. Yo no, no tengo la aplicación. Bueno, atrasado, atrasado, ¿cuánto lo calculaste? Sí, más o menos unos 40 minutos, más o menos. ¿Bastante? ¿Qué micro es? Es 4.40. Bueno, ¿y ahora cuál estás esperando? Y ahora estoy esperando el mismo, pero todavía no viene. Que tengas un hermoso día. Bueno, 3 que nos dicen normal y 1 que nos dice atrasado. En la previa varios nos decían, ¿y están demorados? ¿Sabés qué? Quiero hablar con el chofer. Vení, chicho. ¡Chofer! ¡Qué velocidad! No te me vayas que te pregunto algo. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, querido, ¿cómo estás laburando hoy? Estamos trabajando como día sábado con... ¿60 más o menos? Sí, sí. 60 por ciento. Mucha gente me dice normal, normal, y otros me dicen i, un poco atrasado. ¿Desde acá arriba? No, 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 no. Estamos trabajando con frecuencia reducida. ¿Y el porcentaje más o menos? 60 por ciento. Gracias, mi amigo. Que tengas lindo día. 60 por ciento, dice Cristian. Por eso te decía, entre... Ahí vas a ver también, Tanito, querido... Che, ¿qué pique le metimos, chicho? ¿Cómo? Impresionante, Julián. Bien, bien. No se notó. No hay ajita, además. Pero... No, sí, un poquito. Un poquito de ajita ahí, a ver si le vamos a la esquina. ¡Hablen ustedes! Bueno, estamos recorriendo con Julián... Ahora sí, ¿no? Llegó el ajite. Bueno, estamos recorriendo con Julián la parada, una de las que más... Está en la paz. Una de las que más convoca, ¿no? Que es la de la Plaza Independencia. Allí muchísimos mendocinos van a tomarse el colectivo. Sí, Julián. ¿Cómo haces para estar tan calentito con el frío que hace? Tiene la mano caliente este hombre. Contame si venís atrasado con el tema del micro o venís bien. Sí, vengo atrasado, la verdad que sí. ¿Estabas reviéndolo en la aplicación, puede ser? No, todavía no viene, faltan unos minutos, 20 minutos. ¿Qué te dice? ¿Que viene bien o viene atrasado? Viene atrasado, sí, tienen una hora de retraso. ¿Una hora? Una hora, muchísimo. Sí, la verdad que una horita. ¿A dónde vas a laburar? A hoy, mañana, la barraca. Bueno, mira. Mostrámelo, porque yo que no me tomo mi mirá, Chicho. ¿Qué te dice ahí? ¿Por dónde viene? Cinco minutos de retraso. Cinco minutos. ¿Y en cuál viste una hora? En cinco minutos y en cinco minutos de retraso tiene. Bueno, mi amigo, que tenga suerte y que llegue bien. Ah, me dice él quiere hablar, pero no, no quiere hablar. Bueno. ¿Frecuencias normales alguno? ¿Atrazo otro? ¿60% dice ese chofer? Y te contaba esto, claro, los choferes que están a favor del paro. Viste que hay todo un tema de choferes que quieren trabajar y choferes que no quieren laburar. Pero en eso habían quedado, en 60%. Vamos a estar chequeando esto, Tanito, a ver si agarro en vivo un taxi, si no me voy a ir a la parada. Porque también tenemos una situación con los taxis que choferes de taxi adhieren y los dueños de los taxis iban a subirse. Entonces, hemos visto, estábamos marcando eso y hemos visto menos taxi. Así que vamos a estar mostrándoles eso también. Bueno, mirá, te dejo un tiempito para que te vayas a la puerta de uno de los colegios que tenés ahí cerquita para ver también cómo está la situación en cuanto a las escuelas. Y Marisol estuvo ayer justamente con los representantes de los taxistas. Y era una situación muy similar, María, a la que tenemos con los colectivos, ¿no? Que dice, como gremio adherimos, pero después cada tachero toma la determinación de adherir o no, porque la mano viene complicada, te decían también, económicamente. Sí, sí, ellos decían que no consideraban que fuese el momento. No es que les faltaban motivos para reclamar y marcar una posición de desacuerdo con la política de ajuste que se está llevando, pero que, sin embargo, no creían en el momento. Esto lo decían desde Aprotán, los propietarios de taxis. Y de todas formas aclaraban los choferes, si quieren parar, pueden hacerlo. No va a haber sanciones, no va a haber represalias para ellos. Yo les consultaba porque decían, tampoco va a haber descuento. Yo les decía, ojo, que sabemos que hay algunos que trabajan al día. O sea, de acuerdo a los viajes que hacen, es el porcentaje que logran facturar, por decirlo de alguna manera. Y nos admitían que es así. Por lo tanto, también habrá muchos choferes que vayan a trabajar, aún estando de acuerdo con el llamado a la medida o con las causas del llamado, irán a trabajar porque si no, cortita, no cobran. No hacen la diaria. Bueno, esa es la situación a esta hora. Lo que vemos también con el tema del transporte público es que no es normal. Está claro que tiene dificultades. Pero no, la verdad, lo que creo es que lo que está recogiendo, o al menos lo que recogió recién Julián, eso no puede ser la muestra de lo que pasa en toda la provincia, es que se está dando lo que habían dicho, este 60%. Y cuando hablamos de un servicio al 60%, obviamente se tienen que dar demoras porque hay una disminución de frecuencias. Así es que creo que es lógico esto que está pasando. Gente que dice, el mío viene bien y otro que dice, no, el mío viene demorado. Claro.